¡Suscríbete al canal! En este objetivo de llevar a sus hogares todas estas propuestas, iniciativas, instituciones y servicios que gratuitamente se ofrecen para todo rango de edad en el país. Así que usted atento a todas estas ofertas que aquí, bueno, develamos para todo público. Bienvenidos todos. Saludos a toda esa familia dominicana que nos ve a través de Telemicro, Canal 5 y una red de canales. Saludos a todos esos pequeños que nos sintonizan y están pegados a su televisor. Yo quiero hacer una felicitación aparte de la bienvenida y todo eso. A mi madre, Yelena Valdera, que cumplió años el jueves pasado. ¡Happy birthday! Mami, te quiero mucho, te amo, eres mi todo, tú lo sabes. ¿La manager? Sí, mi madre. Que cumple 35 años. ¡Ay, ay, ay! Eso, Angelina, vamos a ser más serios. Vamos a ser más serios. Saludos a toda esa familia dominicana que nos sintoniza en el día de hoy. Gracias, Sugitico, gracias a todos ustedes por sintonizar el programa de la familia dominicana Tiempo Solidario. Recuerden, no nos dejen solos, por favor, comenten en redes sociales con el hashtag Tiempo Solidario. Estamos en Twitter como arroba VCRDO. Tenemos un año repitiendo esto, yo sé que usted se sabe que Facebook es VCRDO, también el Instagram es VCRDO, y usted puede buscar los programas Tiempo Solidario, los discursos de la vicepresidenta, y también mucha información en el YouTube, Vicepresidencia RDO. Únase a nuestra comunidad que hay muchas cosas interesantes, especialmente en el Instagram de la vicepresidencia. Hace muchas cosas chulas. Síganos en arroba VCRDO. Ok, repita conmigo, hoy no muevo el control de mi televisor, porque voy a ver desde el inicio hasta el fin a Tiempo Solidario. Está muy complicado por el petito, repite. Levanta la mano derecha. ¡Wow, familia dominicana! Bienvenidos a este súper programazo que les tenemos en el día de hoy. Un saludo muy especial a toda esa gente que nos sigue domingo tras domingo y también a través de las redes sociales que nos envían tanto cariño. Nuestros corazones son para todas y todos ustedes, así como es para ustedes el contenido que tenemos en el día de hoy. Hoy en Tiempo Solidario te presentamos un recorrido por las instalaciones de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana a propósito de celebrar su octavo aniversario. Si eres de las mamis que sienten que no tienen tiempo para maquillarse cada mañana antes de ir a la oficina, problema resuelto. En breve aprenderás cómo maquillarte en cinco minutos. Hoy hablamos del acoso escolar o bullying, un mal que afecta a nuestros pequeños. Te presentamos las últimas incidencias del quinto concurso de música urbana por los valores. Y no te pierdas la sorpresa que preparamos para nuestra vicepresidenta Margarita Cedeño, quien estuvo de cumpleaños. Quédate con nosotros. Acaba de iniciar el programa de la familia dominicana Tiempo Solidario. Chulísimo el contenido que acabamos de ver en Tiempo Solidario. Ya usted sabe, Huguito, que así va a dejar caer el jugo. No lo voy a dejar de parramar. Déjanos también de ricocho, Huguito, que todavía no lo hemos servido. Y tú, déjanos de las galletas. Señores, qué galletas ricas. Es rota la dieta hoy. Esperamos que usted se quede con nosotros el programa completito porque tenemos muchas cosas interesantes, así como las fechas que han estado sucediendo en esta semana, incluyendo el día de hoy, por supuesto. Un mes de mayo con, bueno, preñado de fechas importantes. Una de ellas que me parece súper importante es justamente el día de trabajo, del trabajo. ¿Qué coincide? Debo decirlo con el cumpleaños de una mujer muy trabajadora también. Y es nuestra querida vicepresidenta Margarita Cedeño. La verdad que no me parece casualidad que haya esa coincidencia porque es un buen exponente para, de alguna manera, representar este día. Donde justamente surgió esa inquietud de un grupo de trabajadores de defender sus derechos de manera justa y quizás abogar por un horario, por una tanda de trabajo más justa. Porque justamente eran horas de 14 y 16 las jornadas y ellos lucharon hasta lograr bajar esa jornada a 8 horas. Y la verdad que ha sido un éxito porque eso lo hemos disfrutado. Gracias, gracias. Adiós. Mira, tú sabes que a propósito que mencionaste la fecha del cumpleaños de nuestra vicepresidenta. Cuando yo entré a trabajar con ella como primera dama, yo decía, wow, pero en serio, esa señora trabaja tanto así. Y yo, Dios mío, pero es incansable. Eso es verdad. Y cómo no se cansa, porque desde esa fecha ella ha sido muy trabajadora. Cuando dicen, vamos a celebrar el cumpleaños de la doctora, yo digo, oh, es el primero de mayo. Felicidades. Follow the white rabbit. No, ¿verdad? Como en The Matrix. Y yo me pegué con ratón. Atento, pues, a una sorpresita que tenemos por ahí en el día de hoy. No le vamos a decir para que se mantenga en sintonía. También el pasado martes se cumplió, se conmemoró un día muy importante para mí porque nací con asma. Ay, sí. Nací con asma. Yo tengo también condición de asma y tratada a tiempo y bien controlada, porque uno tiene una vida normal. Gracias a Dios, mami tuvo precaución y se trató a tiempo y yo puedo decir que prácticamente estoy saludable. Gracias. O sea, a veces tengo ataques, pero no tan intensos como otras personas. Mira, no se te nota. Ah, bueno, ya lo ves. El martes pasado, gracias a la iniciativa global del asma, pues, se conmemora el Día Mundial del Asma. Como saben ustedes, hay diferentes tipos. Está el alérgico y así, adicionalmente, ya vamos a conocer un poquito más adelante sobre el asma. El pasado... Ah, por cierto, un dato interesante es que no hay un día específico en el que se celebra el Día del Asma, sino que es cada primer martes de cada mayo. El primer martes de cada mayo. Ah, ok, mira como el primer domingo de mayo se celebra el día... Tu día. Mi día favorito, el Día del Asma. Yo no sé por qué producción habrá decidido que fueras tú que hablará de la fecha. No se ponga vacío. Y siempre me acuerdo de ti cuando me dices, de que mira, Vane, a Vane le pueden dar una mala noticia, y van a decir de que es verdad, que pena, que se voy. Pero miren, dicen, eso es un apunte, que el que se ríe mucho tiene una vida más saludable. Yo creo que por eso que yo casi no me enfermo. Liberan endorfinas. La sonrisa y la sonrisa, liberan endorfinas, que son las hormonas del bienestar, que hacen sentir bien. De risa y sonrisa se sabe aquí. Ah, bueno, aquí tenemos experiencia. El aniversario de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominica. Un embajador de la Biblioteca Infantil y Juvenil, un embajador ya probado. Una biblioteca en donde niños y jóvenes van a educarse en otras facetas. Por ejemplo, dan cursos de robótica y muchas cosas más. Para los más pequeñitos, hay un coro para los más pequeñitos. La lectura de todo tipo, o sea, la variedad de libros es increíble. Para los más pequeñitos también, educación continua y muchas cosas más. Teatro, muchas, muchas cosas más. Baila, cómics, recuérdate cómics, también. Recuerda, hace casi dos años, Huguito, cuando usted se iba a la biblioteca a hacer el diviértete y aprende, todo gordito, bonito y chiquito. Como unos buchitos más gorditos. No, 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 no. Era más niñito, entonces tenía, tú sabes, ese colágeno de la niñez. Como unos buchitos más gorditos. ¿Te gustaba mucho, Hugo? Sí, 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 aprendía muchas cosas que no sabía dentro de la biblioteca. Mientras hacía los reportajes y todo eso. Incluso la primera vez que entrevisté a la doctora Margarita Sedeño fue en la Biblioteca Infantil. Sí, lo recuerdo. Y Dulce Elvira, hay que darle un saludo muy especial a la querida Dulce Elvira, que está siempre fajada ahí en la dirección de la Biblioteca Infantil y Juvenil. República Dominicana y, por supuesto, a Dulce Elvira, que ha hecho un trabajo excelente y a todo un equipo que comenzó siendo muy pequeño y ahora es un gran equipo que trabaja para dar a conocer lo que se hace desde allí. Y para llevarle el ritmo a la doctora Sedeño. Dulce Elvira puede, todas esas iniciativas, echarle mano. Bueno, la verdad que es un equipo poderoso. Pero para conocer un poco más, si usted ahora está poniendo el programa y no conoce la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, quiere conocerla más adentro, vamos a ver el siguiente reportaje. Cuando pensamos y planeamos nuestro futuro, nuestras acciones de hoy dan vida a la esperanza de un mejor porvenir. Como parte de su compromiso con la educación dominicana, la doctora Margarita Sedeño impulsó una completa transformación de la Biblioteca República Dominicana, convirtiéndola en la primera biblioteca pública infantil y juvenil del país, creando así espacios de progreso y desarrollo personal para niños y jóvenes. Hoy los niños y jóvenes cuentan con áreas especializadas que fomentan la lectura, la cultura y la creatividad. Estos espacios son plataformas para el crecimiento intelectual del futuro de nuestro país. Se enfatizó en implementar la más moderna tecnología, abriendo así las puertas a toda la información y conocimiento que se produce a nivel mundial. La Biblioteca Infantil y Juvenil cumple con los estándares internacionales de bibliotecas especializadas para jóvenes y niños, convirtiéndose en un moderno centro para satisfacer las necesidades de información, de investigación, de educación y ocio de sus lectores. Porque con las obras que hacemos, damos amor de corazón. Señores, vengo por los pasillos de vicepresidencia porque vamos para la oficina de la doctora, la vicepresidenta Margarita Cedeño, a darle una sorpresita por sus 10 años. El taller se trataba de 17 objetivos para cumplir el 2030. Yo aprendí en el taller que cuando contaminamos el planeta, las plantas se pueden morir, los peces se enferman, que hay niños que no están en la escuela y nosotros nos quejamos porque estamos en la escuela, pero hay otros que necesitan estar. Y uno no puede ser racista solo por la raza, el color del cabello, la forma de vestir, las costumbres. Yo voy a ayudar a los pobres a que tengan un techo, un hogar y comida y ropa. Por un mejor país me gustaría que haya más escuelas públicas. Me gustaría también que se terminara la pobreza de la gente que vive en la calle. Que podamos tener un mundo sano y fuera de contaminación, cero hambre. Que todos seamos iguales. Al fin de la pobreza, más construcciones y que el planeta sea más sano. Quiero que mejoremos el medio ambiente y que tengamos más igualdad y que seamos todos juntos y que no haya discriminación y que no haya pobreza. Y bueno, también que todas las personas vivan en una casa y que tengan derecho a todo lo que tienen los otros y que no haya discriminación y que trabajemos juntos por un mejor país. Hola linda, ¿cómo tú te llamas? ¿Tú siempre pasas por aquí? Vamos a dar una vueltica, la vamos a pasar muy bien y tú puedes pedirme lo que tú quieras, princesa. Aunque algunos hombres ven a una mujer, una niña siempre es una niña. Pagarle por sexo, con dinero o regalos es un delito. Denúncialo. Terminemos con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Admito que yo soy una mujer clara. Yo defiendo lo que creo hasta donde puedo. Pero si lo que yo voy a decir ofende o daña a alguien, paro, me detengo. Esa persona tiene el mismo derecho que yo a ser escuchada y respetada, aunque no comparta su opinión. Es que yo creo en el respeto. Y si tú también, bien por ti. Continuamos con muchísimo más del programa de la familia dominicana Tiempo Solidario. Y pues ahora, yo con el querido Huguito, vamos a comentar una experiencia que nos une. Y que yo sé que usted que está en casa, hijo, esta experiencia también se va a sentir identificado. Y es el momento, justo antes de salir a la escuela o a la universidad, cuando tu madre, específicamente tu madre, te va a llevar a la escuela. ¿Qué pasó? Sí, pero me dijeron que era otro tema que íbamos a hablar. Ajá. Ay, Dios mío. Cuando tú estás de camino. Me tendieron un... Bueno, yo espero que tu madre no se sienta aludida cuando digamos que no es un secreto para nadie que las madres duran bastante tiempo maquillándose antes de salir a la escuela. Bueno, en caso de mi madre no, que ella no me lleva al colegio, es mi padrastro, pero... Ah, bueno, gracias a Dios. Pero me cacharon, me cacharon, me cacharon. Ahora me quieren que yo diga, ¿qué yo hago antes de ir al colegio con mi madre? Bueno, para mi familia no es un secreto, que yo no me levanto. Ah. Yo no me levanto. Una experiencia terrible. Mami me levanta tres veces para ir al colegio. Bueno, yo siempre me levanté a tiempo. Mentira, yo nunca me levanté a tiempo. Pero, gracias a Dios, el tiempo que mami duraba maquillándose, yo lo duraba durmiendo. Bueno. Me daba tiempo salir listo. Bueno. Y Vanessa tiene, Huguito, una recomendación para que a las madres no les pase esto, para que no duren mucho tiempo maquillándose antes de salir a la escuela. Vamos a verlo. Señores, si es que se acerca el Día de las Madres y aquí en Tiempo Solidario nosotros vamos a estar dándoles algunos tips a aquellas madres que antes de irse para el trabajo tienen que preparar a sus hijas para ir al colegio, pero tienen que salir bonitas. Entonces, aquí yo me encuentro en Pau Makeup Studios para que, darles algunos tips, para que ustedes vean cómo nosotras las madres, a pesar de que tenemos hijas como yo, que tengo tres, podemos mantenernos bonitas y salir preciosas a llevar a nuestras hijas al colegio. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, Pau. ¿Cómo te sientes? Bien. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Y tú, como siempre, con todo bien ordenadito, bien bonito. Pau, tú sabes que yo vine a darme una maquilladita para que tú me des algunos tips de cómo yo puedo maquillarme de una forma súper rápida antes de yo irme al trabajo, antes de yo ir a llevar a mis hijas al colegio. En cinco minutos te voy a mostrar siete pasos para que salgan bonitas y rapidísimo, que lo hagan rapidísimo. ¿Y qué tú vas a utilizar para eso, para este maquillaje? Mira, vamos a utilizar corrector de ojeras, puede ser líquido preferiblemente. Vamos a utilizar una base, ya sea líquida o en pasta, como ustedes prefieran, polvos sueltos, un poquito para las cejas, para pintar las cejas, máscara, rubor y pintalabio. ¿Ya? Y ya, listo. Y con eso nosotras vamos a salir bellas y preciosas, así que vamos a darle para allá, que estoy en buenas manos aquí con Pau. Así que vamos a ver cómo me va a quedar esto, señores, no me enfoquen dando la cara, que estoy horrorosa mientras tanto. Así que enfoquen más. No, no, estás bella, lo que vamos a hacer es resaltar. Enfoquen más a, enfoquen más a Pau, enfoquen más a Pau. Que está más linda. Gracias, gracias. Bueno, entonces mira, lo primero es que la carita tiene que estar hidratada. Vamos a hidratar la cara, vamos a ponernos bloqueador, que eso es sumamente importante antes de salir de casa. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Vamos a peinar las cejas. Si es una persona que tiene las cejitas muy copiosas, que no necesita peinarla, pues simplemente, que no necesita maquillarla porque no la maquille. Simplemente lo que va a hacer es peinarlas. Voy a utilizar esta pastita, pero pueden utilizar, por ejemplo, una sombra marrón. Y vamos a rellenar la ceja para darle la formita deseada. Lo que vamos a hacer es simplemente rellenar nuestra cejita. No voy a maquillarte, no voy a ponerte sombra ni nada de eso. Simplemente te destaque la cejita. Entonces, ahora vamos a trabajar piel. Vamos a corregir las ojeras. Los tips que queremos enseñarles a las madres de tiempo solidario, esas que salen por la mañana como yo corriendo, que tengo que preparar a las niñas, que tengo que ponerles el uniforme, que tengo que peinarlas, preparar el desayuno, que por más ayudante que tú tengas. No, todo, 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 corriendo y rápido, que no coge el tapado. Así mismo es. Entonces, mira, difuminamos el corrector. Es esencial el corrector porque eso nos va a quitar la sensación de cansancio, las ojeras. Las madres muchas veces no dormimos bien. Entonces, tenemos las ojeras muy marcadas. Entonces, el corrector nos va a quitar esa sensación de cansancio. Entonces, por eso es importante utilizarlo. Vamos a, yo te voy a colocar esta base que es súper rápido. Mira, es una base en stick. Yo simplemente paso un poquito. Ok. Espera, yo tengo que verme en el espejo. ¡Oh! No te preocupes que eso ahora lo vamos a difuminar con la misma motita. No, yo entiendo. O puede ser también con una brocha. Si en casa tienen una brocha como esta. Lo pueden hacer con brocha también. Ya tengo una, ya tengo una edad donde comienzan a salir las líneas de expresión. Entonces, el mucho maquillaje acentúa las líneas de expresión. Por eso, por ejemplo, todo lo que utilicemos, preferiblemente que sea en una consistencia líquida o muy suave, de cobertura media. Ok. Eso sería lo ideal. Polvos sueltos, unos polvos traslúcidos que no me van a aportar color, solamente para sellar. Y como para quitar un poco el brillo. Exacto. Ah, pero ven acá. Yo soy como, tengo una maquillista dentro. Tú sabes, tú sabes. Y ahí la piel está lista. Si no le da tiempo ponerse sombra ni nada, la máscara es esencial. No pueden dejar de ponerse máscara porque esto también hace que el ojo abra. Ah, ok. Entonces, no hagan esto, no hagas eso. Ah, ajá. Eso lo hace todo el mundo. Pero haciendo así, entonces, lo que pasa es que el producto se seca más rápido porque estamos entrando aire al tubo. Oh, ¿y cómo es correcto hacer? Correcto es hacerlo un movimiento circular. De abajo arriba, así, con un movimiento zig-zag. Entonces, mira, para finalizar vamos a poner un poquitito de rubor en nuestros pómulos a dos dedos de distancia de la nariz. Barriendo rapidito, descargo arriba y luego llevo al pómulo. Solamente, el rubor solo se pone en el pómulo, chicas. No se pone ni que en la nariz, ni en la barbilla. Ay, yo me pongo en la nariz. En la cara entera, las mujeres se ponen en la cara entera, entonces es aquí solamente, en esta parte. Yo lo hago con pincel porque así queda mejor pintado, pero para la rapidez lo pueden hacer directo. Ok. Pau, ¿y cómo nosotros te podemos conseguir a través de las redes sociales? Me pueden conseguir como Pau Makeup Studio en Instagram y en Facebook. También tenemos nuestra página web, paomakeup.com. ¡Oh! Y ahí te podemos conseguir también a través de tus números de teléfono. Sí, en el 809-547-4779. Así que ya ustedes saben, miren mi maquillaje que bello, miren mi rostro, cómo quedó. Este es un maquillaje para la mañana. Cuando usted se sienta súper atareada, son solamente cinco minutos. Y en esos cinco minutos, con siete pasos, ustedes se van así de bella a llevar a sus hijos al colegio. Así que yo ahora me voy a quitar esto, me voy a llevar a... Ah, no, ya yo iba a decir que me voy a llevar a mis hijos al colegio. Yo no, esto es para enseñarles a ustedes cómo hacerlo. Nos vemos, bye, gracias. Ay, Vanessa, pero excelente. Y todos esos tips me los llevo y me los aprendo para usarlos. Cuando me toque maquillarme para tiempo solidario. Vamos a seguir de inmediato con una parte muy importante de este programa. Y es un panel que quiero que me sigan, porque vamos a hacer un panel sobre el bullying. Atención muy bien, ese acoso escolar que está lamentándolo mucho de moda y que cada vez lo vemos más proliferar en las aguas de República Dominicana y en los planteles escolares. Sin embargo, hay grandes soluciones para esto y sobre todo están en una solución individual. Y es que cada niño se empodere y que cada niño sepa trazar sus propios límites y trazar también los límites a sus compañeritos. Euguito, tú que tienes experiencia, porque tú sí has vivido en ese ambiente. Mucho, claro. Cuéntanos un poquito tu experiencia. Terrible, claro. Para nadie es un secreto de que a un niño si le hacen bullying en el colegio no se sentirá tan bien, que digamos. En sí, yo lo que me preocupa más es por qué. ¿Por qué en realidad se tiene que hacer bullying? ¿En tu colegio lo has visto con frecuencia, por ejemplo? A mí, a mí justamente me han hecho bullying. Por estar en los medios quizás de televisión, te relajan un poquito. Sí, y las cosas que yo hago, ideas y cosas en sí. Lo que más como que me molesta es por qué. ¿Por qué? Tú sabes que hubo un caso precisamente en esta semana de un niño que tenía que llevar al colegio una maqueta y tenía que hacer funcionar la maqueta con un motorcito. Y porque su maqueta no funcionaba y todas las demás sí, ya por eso le hicieron bullying a sus amiguitos. El niño llegó muy desmotivado a su casa, diciéndole a la mamá que mira llorando, mira mami, me dijeron mis amigos que todas sirvieron menos las mías y que yo no vuelvo al colegio y que eso. Y los padres tienen que saber cómo manejarlo y cómo aconsejar al niño cuando se le presente esa situación. Porque es una situación donde los niños no saben cómo defenderse, es lo primero. Y lo segundo, los desmotiva a tal nivel que ya comiencen a pensar en cometer locuras como no ir al colegio y hacer... Se deprimen, ¿verdad? Sí, sí, hacer 1100 cosas que no, claro. Es un tema muy delicado, es un tema al que los padres deben prestarle muchísima atención. Es una realidad, los adolescentes son muy crueles, son muy crueles. Los niños, incluso en la preadolescencia, incluso en las edades infantiles, perdona, Cristóbal Menores, se ve esa tendencia un poquito del bullying quizás todavía enmascarado. Yo pienso, y perdona la interrupción solo, que tenemos que trabajar con el valor de la compasión. Porque tenemos que enseñar a nuestra casa, a nuestros hijos a ser compasivos con los niños y los amiguitos que tengan algún tipo de dificultad. Y al mismo tiempo, junto con la compasión, el autoestima sana, saber también que nosotros tenemos derechos a equivocarnos y que en el proceso, en el momento de una equivocación, no nos restamos como personas, sino dignamente asumimos el error y seguimos, como dice Huguito, pasamos la página, un nuevo capítulo. Para mí es un tema muy importante el hecho de que los padres estén pendientes a sus hijos, pero no es un acoso a sus hijos. O sea, no es que usted va a estar infringiendo su privacidad, porque es un ser humano aparte de usted. Es que usted le dé la confianza a su hijo de que pueda hablar sobre cualquier tema sin prejuicios. Porque en la medida de que usted logre que su hijo converse con usted, esos secretos, esos temas de tabúes que la misma sociedad impone, pues entonces va a evitar situaciones difíciles. Muy bien. Yo, por cierto, he sido, digamos que parte del bullying. O sea, yo he hecho bullying a personas durante muchísimo tiempo y fui víctima del bullying. Durante muchísimos años en el colegio, incluso me vi afectado en la escuela primaria y mami lo detectó a tiempo y supo cambiarme al high school. ¿Qué hiciste bullying tú, por ejemplo? ¿Cómo asumes tú que tú tuviste una actitud de bullying ante otro? Yo entiendo que para encajar. Llegó un momento, estamos hablando de hace 10 años, digamos, cuando tenía algunos 12, 13 años. A mí me hacían mucho bullying con mi sexualidad, digamos. O sea, yo siempre he intentado hablar correctamente y me hacían mucho bullying diciéndome que yo tendría... Como muy fino, por hablar de esa forma. Tenía una tendencia afeminada. Y eso caló en mi personalidad de una forma bastante fuerte. Y digamos que eso, de cierta manera, provocó que yo como mecanismo de defensa utilizase la misma actitud de los que me hacían bullying para hacerle bullying a los demás. Y llegó un momento en bachillerato que yo me había dado cuenta que yo le estaba haciendo daño a personas que estaban cerca de mí. Por esa misma actitud que yo había adoptado como defensa para que no me hicieran bullying al respecto. Pero lo que quiero puntualizar de todo esto... Muy honesto de tu parte, Cristóbal. Claro, la gente tiene que saberlo. Porque es interesante saber, yo decía, muchas veces hablaba de los vampiros emocionales en un ambiente adulto. Que son esas personas que te hacen sentir reducido, te restan la energía. Pues en el ambiente infantil y en el ambiente adolescente también hay vampiros. El punto está en que todos podemos ser vampiros. Tú puedes ser un vampiro sin darte cuenta y drenarle la energía de un sueño o el entusiasmo a un compañerito de la misma forma que él pueda hacerlo a ti. Si estamos conscientes y somos compasivos, es más fácil autocontrolarnos como hiciste tú. Lo que quiero decir sobre todo esto es que yo tuve la confianza de decirle a mami en un momento determinado, cuando estaba yo en octavo de primaria, que estaba pasando por esa y otras situaciones de bullying. Y ella me entendió, no escuchó que era un capricho de niños, como muchas veces los padres creen. No, es un muchacho que está, no, escucha a su hijo. Mami, supo que ese era el momento, me cambió de colegio y el cambio en mí fue bastante distinto. Mira, mira, perdona, Aguito. Mira, sin restarle importancia al tema, lo que yo hago es que le digo a mi hija mayor, la que es la más grande, a ella me le han hecho bullying porque es gordita. Y ella me dice, mami, es que me están relajando porque yo soy gordita. Entonces, lo que yo hago es en el momento que le digo, mami, ¿sabes qué pasa con eso? Que ahora eso te va a dar más fuerza y a medida que vayas creciendo, te vas a parar más correctamente, por ejemplo. Y yo le voy como dando unos tips, yo le digo, no te sientas mal con eso, que eso a veces... Me pasa. No, y ella se pone, y ella se pone como que, ajá, mami, pero ¿cómo mientras tanto yo lo manejo? Yo le digo, mantente callada, observa y nada, sigue tu camino adelante. Por ejemplo, tú, Guito, ¿cómo tú has podido enfrentar situaciones? Igual como tú lo comentabas, diciéndoselo a mi madre, comentándolo con alguien que tenga confianza en sí, y todo eso que dijiste, querido. Pero ahora quería ir a un tema, y es que no solo los padres deberían ponerle énfasis a esto, sino que no hay autoridades educativas, por ejemplo, los psicólogos o profesores, que se preocupen dentro del aula cuando un niño le hace bullying a otro. No hay. O sea, que yo les, que por ejemplo a mí me estén diciendo algo. Hay que leyes que están asumiendo una lucha contra el individuo. Sí, 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 pero por ejemplo, que un niño me haga bullying a mí, y yo le decía lo que yo al profesor, el profesor no hace nada, nada. Claro. Y se lo digo al psicólogos, no hace nada. Pero mira lo importante. O sea, me siento dolido en esa parte, de que no haya una persona en los centros educativos, no haya una persona en los centros educativos que se preocupe por eso. Es una realidad que les va asumido y que pasa en muchos centros. Pero no lo generalicemos, porque hay muchos colegios distintos, con métodos distintos, y hay colegios que están asumiendo. Y pienso que también en la educación pública se está creando mucha conciencia sobre el bullying y cómo controlarlo. Pero, pero... Nos tenemos que despedir, porque aquí me están haciendo más señas que no sé, no sé cómo compararle el tipo de señas. Pero nos vamos a una breve pausa. No, no, no. Hay una expectativa. No, no, no. Hay una expectativa que antes de irnos, yo quería apuntar que a los niños también hay que inculcarle los valores desde casa. Por ejemplo, lo que yo siempre le digo a mis hijas, se trata a tus compañeros con amor. Así es, la compasión. A tu prójimo, ¿me entiendes? Compadecerse de la debilidad del otro. La compasión es querer al otro con sus debilidades y entender que esas debilidades deben ser fortalecidas con las tuyas. Es compadecerse de la necesidad del otro, y eso es muy importante. Si bien es cierto que... Ya es muy buena. Si bien es cierto que, como decía Huguito, hay instituciones escolares que no toman el tema del bullying con la seriedad, en la vicepresidencia de la República sí estamos trabajando en contra de esto, porque es un tema muy importante y que nos va a ayudar a crecer como sociedad. Por eso, la vicepresidencia de la República desarrolla una campaña en valores para tratar este y muchos otros temas que se dan en el ámbito escolar. Así es. Bien por ti. Y sabes qué, nosotros tenemos, después de esta pausa, algo muy interesante, una sorpresita muy bonita para todas y todos ustedes, pero en especial para nuestra excelentísima vicepresidenta de la República Dominicana. Pero, antes, vámonos rumbo al quinto festival, al quinto concurso de música urbana por los valores. No sé de dónde me salió el festival. Ya es todo un festival, ya es todo un festival, porque hay buena música. Dicho sea de paso, esta es una de las incidencias de la vicepresidencia de la República en contra de los antivalores en las escuelas. Así es. Pues vámonos al quinto concurso de música urbana por los valores. Vamos a verlo. Güey, qué locas, mi gente. Yo soy Samuel Rodríguez, alias Enti, y como toda la semana le traigo las incidencias rumbo al quinto concurso de música urbana por los valores. Y es que esta semana quisiera comentarles sobre el trabajo que se ha venido realizando desde la vicepresidencia con el concurso de música urbana por los valores. Les cuento que en el primer concurso los participantes compusieron sus canciones inspiradas en los valores de la honestidad, responsabilidad, solidaridad, justicia social, amor al prójimo, fe, esperanza, humildad, paz, integridad, tolerancia, dignidad y respeto. Esto forma parte de la estrategia Bien por Ti. Durante el segundo concurso se trató el tema de la prevención de la violencia contra las mujeres. Mientras que en el tercer concurso los jóvenes fueron convocados a cantar sobre la prevención de la violencia contra la mujer y promoción de una nueva masculinidad. En el cuarto concurso el tema fue Yo canto por la paz. Y finalmente para este quinto concurso estamos tratando el tema de la prevención del embarazo en la adolescencia. Indiscutiblemente estos son temas que promueven los valores en nuestra sociedad. Mientras se siguen sumando el apoyo de los artistas urbanos a nuestro concurso. Y es que tenemos un mensaje para los chicos de parte de Buloba. Yo, yo, Buloba's Family de Young King. El King Buloba. Apoyando la iniciativa de la vicepresidencia de la República, Música Urbana por los Valores. Dando de qué hablar, señores. Para también los nuevos talentos como nosotros, que nosotros expresamos lo que nosotros vivimos en el barrio. Pero podemos también calvear las letras. Si queremos subir de nivel, se lo dice el King Buloba apoyando la iniciativa de la vicepresidencia de la República, Buloba's Family, de Young King. Bueno, mi gente, y hasta aquí las incidencias rumbo al quinto concurso de Música Urbana por los Valores. Nos vemos hasta la próxima semana. Y esto es un asalto, señores, a mano armada, pero llenos de cariño. Porque esta sorpresa para nuestra querida doctora Sedeño viene y fuerte. Oye, dejar la escuela, cambiar pañales, la leche, la ropita, tomar cualquier chiripita, interrumpir tus sueños. Son las cosas las que te exponen un embarazo en la adolescencia. Si te conviertes en un papá adolescente. Tienes que ser al lado de arriba, ¿no? Pero sí debes hacerte responsable. Cada vez que hay relaciones sexuales sin protección. Puedes exponerte a un embarazo. O una infección de transmisión sexual. Tú estás para salir con tus amigos. Para estudiar, ir al cine, hacer deporte, para el arte. Y correr como yo. Así que espera. Prepárate. Y si tienes relaciones, protégete. En la adolescencia, ni tu cuerpo, ni tu mente, ni tu bolsillo. Están preparados para crear un bebé. Porque tú no estás para eso. Acabar con la pobreza en la región implica crear capacidades en las personas. Brindar oportunidades y que puedan descubrir sus potencialidades desarrollándolas y aportando al progreso de sus familias y de su país. ¡Gracias! 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 La familia debe ser el primer contexto donde aprendamos no solamente la emoción del amor, sino también la conducta de amar en un contexto que nos proporcione respeto, seguridad, confianza y cariño para que podamos desarrollarnos como personas completas. Hasta el final, esa es mi frase de batalla. Que si me canso, claro que sí. Pero lo importante está en seguir pa'lante, sin dar el brazo a torcer. En la vida habrá muchos obstáculos, pero no importa. Tú tienes permiso para caerte, pero nunca para quedarte en el suelo. A la verdad, que yo soy un perseverante, mi hermano. Y si tú también, bien por ti. Continuamos con muchísimo más de Tiempo Solidario. Ahora les tengo una solicitud a todos. Yo les pido que, por favor, tomen su teléfono celular o su tablet y entren a la siguiente dirección. Abran Google o cualquier buscador que usted utilice y entre a la siguiente dirección. Es www.ctc.edu.do ¿Para qué quiero que usted entre al CTC? A la página web oficial de los CTC. Para que usted pueda conocer todo lo que ofrecemos en los centros tecnológicos comunitarios alrededor del país. Usted puede conocer todos los cursos que hay. A través de la página web también puede contactarnos, conocer nuestra historia y ser el primero en enterarse las cosas nuevas que ofrecen los centros tecnológicos a cada momento. Entre las secciones que tiene la página web están noticias. Ahí usted se entera de lo nuevo. Nosotros, ahí hay una historia acerca de los CTC y su nacimiento. Tu CTC, ¿cuál es el CTC más cercano? Oferta educativa. ¿Cuáles son los cursos que están vigentes ahora mismo? Proyectos, multimedia, espacios, contacto e intranet. Usted puede en ctc.edu.do buscar mucha información interesante para todo aquel que es amante de la tecnología y todo aquel que quiera desarrollar nuevas oportunidades para su vida. Que quiera emprender un nuevo negocio a través de la tecnología. Y hey, si quieres emprender un nuevo negocio, presta atención a lo siguiente que voy a decir. Este es el nuevo curso de los centros tecnológicos comunitarios. Y es el de reparación y activación de celulares. ¿Te gustan mucho los celulares? ¿Eres de estas personas que te gusta desarmar para ver lo que hay dentro? No te quedes en ver lo que hay dentro. También aprende a repararlo y a hacer activación de celulares, que es una forma de poder tú generar tu propio negocio y crecer. Este curso ya está disponible en los centros tecnológicos comunitarios. Consta de 20 horas durante 5 semanas. Solo 5 semanas, o sea, un mes y una semana más para tú aprender a activar y reparar un celular en cualquiera de los CTC que están distribuidos alrededor del país. Esto es una oportunidad de nuevo negocio. Esto es una oportunidad para tu progreso. Así que ya lo saben, pueden visitar... Cristo, Cristo, pero tengo un problema. ¿Qué pasó? Se me dañó mi celular. Ah, pues no te preocupes. Vamos para el CTC para que nos ayuden. No, pero me dijeron que tú sabes. Ah, no, yo no tomo el curso todavía. Sí, tú, no, tú sabes, tú sabes. Es lo que Cristo ofrece, lo tengo que obligar a que arregle mi celular. Vamos a ver las actividades de la semana. Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene. Arregla mi celular. Lo tienes que arreglar. Como es ya tradición, las familias pertenecientes al programa Progresando con Solidaridad ofrecieron una misa de acción de gracias en conmemoración al cumpleaños de la doctora Margarita Cedeño. La misa se celebró en la Iglesia Santo Cura de Ars, oficiada por el sacerdote Wilfredo Montaño, en presencia de la vicemandataria, representantes de todas las instituciones que forman parte del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, Familias ProSoli y habitantes de la comunidad de Capotillo. Unos 24 estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, participan en el segundo programa de pasantías en políticas públicas y derecho, puesto en marcha por la Vicepresidencia de la República con el objetivo de poner en práctica sus conocimientos en materia legal y desarrollar capacidades en las áreas sociales. En otro orden, la Vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, y el doctor Iván Grullón, rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, entregaron certificados a enfermeras y enfermeros participantes del programa de atención integral para equipos locales de salud. Con el objetivo de actualizar datos de los participantes que reciben los subsidios sociales de Bonogás Hogar y Comeres Primero, la Administradora de Subsidios Sociales, Hades, llevó a cabo un operativo desde el 18 de abril al 6 de mayo en los municipios de La Vega, Constanza, Jarabacoa, Buenavista, Jimabajo, Rincón, El Ranchito, Río Verde y Taveras. La jornada contó con la herramienta tecnológica ADES Cloud 365, que agiliza la captura de datos de los participantes de los programas. El programa Progresando con Solidaridad celebró el segundo encuentro con familias acogedoras de niños, niñas y adolescentes huérfanos por feminicidio. Durante el encuentro fue dictada la charla Prevención del Abuso Infantil y Crianza Positiva por Francisco Williams del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia con ANI. En la actualidad, ProSoli cuenta con 90 familias acogedoras que cuidan y protegen a 230 niños víctimas de feminicidio. La Vicepresidencia de la República, el Programa Mundial de Alimentos, PMA, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, realizaron este jueves la primera consulta participativa del proceso de revisión estratégica y definición de la hoja de ruta dirigida a Erradicar el Hambre al año 2030. El objetivo del encuentro fue contar con un borrador del diagnóstico de situación y de la oferta programática del país en relación al Objetivo Desarrollo Sostenible II, ODS II. La doctora Margarita Cedeño, Vicepresidenta de la República, encabezó el pasado jueves la entrega de los premios de la cuarta edición del Concurso Nacional Botellas Literarias 2017, dedicado a la obra poética y narrativa del escritor dominicano René del Risco Bermúdez. Fueron premiados los estudiantes del Centro de Excelencia República de Colombia, el Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal y del Centro de Excelencia Profesor Luis Encarnación Lolasco. La Vicepresidencia de la República y la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana le invitan al Recital Poético Leyendo a René en conmemoración al 80 aniversario del poeta René del Risco Bermúdez. El Recital Poético contará con la participación de la Vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño y se realizará este martes 9 a las 5 de la tarde en la biblioteca. Usted no se despegue de su televisor porque en solo minutos estaremos dándole una pequeña sorpresa a la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Usted no se despegue de su televisor, no se despegue de su televisor, no se despegue de su televisor, no se despegue de su televisor. Es el momento de adquirir conocimientos, es empoderarse del saber y asumir los retos nuevos que nos presenta la vida día tras día. Es utilizar esos conocimientos para renovar su comunidad y sus propias vidas. Es poder progresar y progresar de una manera sostenible. ¿Por qué las mujeres vivimos en mayor riesgo de caer en pobreza? ¿Quién le da el poder a una persona para negarle los derechos humanos a una mujer? Una mujer. Una mujer. ¿Por qué una niña puede sufrir más abuso? Por el simple hecho de haber nacido mujer. ¿Por qué nuestras sociedades niegan a la mujer espacios políticos y de participación? ¿Por qué tenemos que esperar para cambiar? Para cambiar. Ustedes, al igual que ellos y yo, pueden hacerse esta y otras preguntas. En este pabellón podrán encontrar las respuestas. Por eso, aquí hemos puesto a su disposición una plataforma para tomar acción ante estas realidades y transformarlas para beneficio de nuestro país y del mundo. Se requiere del compromiso de todos. Hombres y mujeres, tenemos que poner fin a la discriminación en contra de la mujer. Se requiere de nuestro esfuerzo y dedicación para que ninguna mujer sea objeto de violación de sus derechos. Todos juntos podemos construir la sociedad que anhelamos. Les invito a visitar el portal de la vicepresidencia de la República Dominicana. Bueno, señores, y vamos a ver este asalto que le hemos hecho. Todo el delenco de Tiempo Solidario. Un asalto a mano armada, pero armada de cariño. Con nuestra querida vicepresidenta y su cumpleaños que lo celebro el pasado primero de mayo, día del trabajo. Así es, toda una trabajadora. La verdad es que nos sentimos muy contentos. Yo creo que la sorprendimos. Nos sentimos muy contentos haciendo eso, doctora. Así que perdónenos por esta ocasión. Usted siempre nos perdona porque usted no quiere demasiado como nosotros a usted también. Cumpleaños feliz, deseamos a ti cumpleaños. Gracias. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bien. Voy a ponerle mi scotch aquí. Saludos, saludos. Está muy bello. Ay, por eso Tiempo Solidario está muy bello. Ay, sí, pajada, trabajada, patrullada y todo. Ay, sí, globo, muy bello. Muy bien, muchas gracias. Y ahí. Se le agradece mucho. Ay, sí. Ay, qué cumpleaños rendidos. Bueno, es que hay mucha gente queriendo celebrar. Gracias. Cuando uno siembra amor y siempre cariño, no hay de otra que recibirlo, ¿eh, doctora? Ahí usted se lo ha hecho duro. Ayer es una visa linda, preciosa. Sí, yo lo sé. Capotillo. Capotillo, es paillana. Pero usted lo hace siempre. Sí. Lo lindo es ver esa emoción de toda esa gente que la siente tan cercana. Yo la Dios me consularé. Huguito, quería decirle algo. Que Dios la siga bendiciendo y le dé mucha salud. Y que siga haciendo ese trabajo tan lindo que hace por los niños y jóvenes dominados. Amén. Y por las niñas. Que bendice igual a mí. Que siga siendo modelo para la juventud. Amén. Muchas gracias. Bueno, y que el Señor la bendiga muchísimo. Yo estoy muy agradecida de trabajar todos los años al lado de usted. Porque he pasado los mejores momentos de mi vida junto a usted. Y usted lo sabe. Ha visto mis hijas crecer y todo eso. Y yo les deseo toda la salud del mundo. Gracias. Y yo espero que usted siga así, trabajando por las niñas. Ella dice que ella representa a las niñas, doctora. Entonces a mí me ha tocado representar a las mujeres. Como en la niña, ¿verdad? Pero la verdad que yo sí debo decir que en nombre de las mujeres dominicanas, que es un puesto que me queda muy grande porque yo no soy quien para representar tanto valor. Porque la mujer dominicana, como usted bien representa, es muy fajada. Y si hay algo que yo creo que usted ha sembrado en el corazón femenino de República Dominicana y también en el extranjero de todas esas mujeres, es la sensación de que podemos creer en un liderazgo comprometido y a favor de futuras generaciones. Porque las mujeres queremos un futuro, pensamos en hijos. Y gracias a usted hemos visto eso. Así que muchas gracias. Que me le dé Dios vida, salud y fuerza. Mujeres, familia y familia es país. Así es. Y miren, tenemos otra sorpresita para la doctora. Aquí en la pantalla, su equipo de Tiempo Solidario también le ha puesto esto. ¡Ay, qué linda! ¡Cumpleaños feliz! ¡Qué linda, qué linda! ¡Cumpleaños feliz! ¡Todo mi equipo, doctora! ¡Cumpleaños feliz! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Le agradezco primeramente a Dios y luego a mi vicepresidenta, Margarita, su dueño de Fernández, por la puerta que me ha abierto, que ha sido de favor a mi vida, a mi familia, a mi negocio. Margarita no sabe lo que ha hecho porque le ha apretado mucho necesidad a la madre en familia porque con el programa, ella creía que iba a ser poco, pero ha hecho demasiado. ¡Ay, señor Hernández, quiero seguirme superando! Gracias, Margarita Cedeño, que es una nueva otra oportunidad. Me ha cambiado, me ha transformado mi vida. A mí y a mi familia, en lo emocional, principalmente, que la quiero, que ella no sabe lo cual, yo la quiero. Gracias a la señora Margarita Cedeño de Fernández, porque mi vida tiene un antes y un después. ¡Qué bellas! ¡Qué bonita! ¡Dirección técnica Victoria! ¡Eso es un camino, ¿no está? ¡La biblioteca! ¡La biblioteca! ¡Qué bonita! ¡Porque no escucharás por tu acaso mi amor! ¡Toma mi abrazo! ¡Toma mi abrazo! ¡Ya eres mi fin! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias mi corazón! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete, doctora! ¡Gracias por esa bella soledad! ¡Ay, doctora! ¡Feliz la creatividad también que tienen! ¡Yo me he sentido muy feliz! ¡Muy querida! ¡Muy bendecida! La verdad es que este ha sido un cumpleaños muy especial. Dijeron inclusive que eran cincuenta, y lo vamos a dejar ahí. ¡No, no, no! ¡No se cuenta! Ahora yo a ella cumplo cincuenta. Pero el también poder tener a mis tres hijos aquí, mis padres vivos, tanto amor, tanto cariño de gente queridísima que me ha rodeado y que está conmigo, y bueno, la juventud, mujeres, también como tú dices, pues... Ahí ven uno en símbolo. Lo que pasa es, doctora, Discúlpeme, que todo eso se lo ha ganado a usted, o sea, tantos años trabajando a su lado, yo he podido palpar la solidaridad y la sensibilidad que usted tiene como mujer, y de verdad que yo, es un honor trabajar junto a su lado. Yo también, no me gusta porque no es un asunto de violación, pero también es un motivo de orgullo para las mujeres, y un motivo de exhortación a seguir luchando, el ver que una mujer como usted puede llegar a representarnos en un nivel tan alto político, y con tantas iniciativas, tantos trabajos que se están materializando, porque se trabaja, y yo digo, hay que cambiar el nombre de las iniciativas, porque todas se terminan, no sé qué, nada se quiere iniciar, pero son muchas cosas, y es que de verdad que gracias. Gracias a ti por la confianza, por el amor, el cariño, y por ser parte también del equipo del progreso de la vicepresidencia, y mi equipo de ángeles, de los gladiadores, de los gladiadores, así es, pero un besote, muchas gracias, gracias a todo el equipo, de tiempo solidario, y claro que sí, este será todavía un tiempo mucho más solidario para brindar el país, y para brindar a todos ustedes. Así despedimos, así despedimos, así despedimos esta entrega de tiempo solidario, nos vemos el próximo domingo por este momento, bye bye. Adiós. 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 Adiós.